Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Bueno, estamos aquí en otro encuentro de estos webinars con los que nos estamos acompañando cotidianamente. Estamos en la mitad de nuestra segunda tanda de webinars, tenemos todavía para varios días más, vamos a completar nuestros encuentros a lo largo de todo lo que queda de mayo. Estamos trabajando mucho con el apoyo incondicional de nuestros compañeros, estamos organizando esto desde la Fundación Wikimedia Argentina y desde la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, las caras visibles normalmente son las de Luli, de Wikimedia, la de Tere, la de Denise, la mía, pero detrás de todos nosotros hay un equipo muy grande de compañeros que están trabajando con nosotros cotidianamente, con frío, con calor, con lluvia, y desde casa. Estamos cuidándonos desde casa. Quisiera aprovechar estos minutitos de introducción antes de darle la palabra a Tere para que presente a Valeria. Hola Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero agradecerle entonces, además de a Valeria que hoy nos acompaña, al equipo de personas invisibles que nos están acompañando todos los días, incluso entre un webinar y otro. Hay muchas tareas que hacer antes y después de cada uno de estos encuentros. no es soplar y hacer botella, y eso lo hace un equipo de trabajadores muy responsables y voluntarios, ¿sí? Es gente que está colaborando más allá de sus tareas cotidianas. Entonces, quiero nombrarlos, espero no olvidarme de ninguno, especialmente a Diego Restucci, Mariela Poggi, Marcelo Aceituno, Magaly Sánchez, Flor Loillacomo. Esto, como trato de decirlo cotidianamente, medio como que me sale así rapidito. Pero bueno, es gente muy querida, con la que trabajamos personalmente, siempre que tenemos la oportunidad y que podemos compartir. Ahora, en estos momentos en los que nos estamos cuidándonos desde casa, seguimos trabajando juntos, pero ya no nos vemos tanto. Y también, por parte del equipo de Wikimedia, a Tomás Marcheta, a Florencia Gustavino, Nicolás Greco, Constanza Verón, y sé que estoy olvidándome de alguien de Wikimedia. De Florencia Loyaco, ¿no? No, Florencia sí, ya la nombré antes con el equipo de Wikimedia. Sí, sí, no, Flor sí, siempre. Bueno, finalmente, a ver, si estoy olvidando de alguien, no es falta de gratitud, es falta de memoria. A esta altura de la vida ya no es lo que era. Bueno, dicho esto, les agradezco también a cada uno de ustedes. Ya todavía no empezamos, y ya somos 230 personas conectadas simultáneamente. Hay muchas caras conocidas que nos estuvimos viendo cotidianamente. Como decía Tere, también tenemos caras nuevas. Así que, bueno, para los conocidos, ¿qué tal cómo están? Para los nuevos, bienvenidos. Le doy la palabra entonces a Tere para que presente a Valeria, y no quiero dilatar más esta pequeña introducción. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Hola, Walter, ¿cómo estás? Hola a todos los colegas, a los compañeros, compañeras, a todo el equipazo, a todos ustedes, a los que nos vienen acompañando desde hace mucho. Ya no me acuerdo cuándo empezamos. Hoy es el número 18. ¿Es correcto, Luli? Bien, bien. Bueno, hoy estamos en el encuentro número 18. Estoy contenta de ver algunos que ya considero familiares, prácticamente. Carlos de Venezuela, María José Levitch, que además va a estar como expositora, y que creo que no se ha perdido ningún encuentro. No quiero, bueno, olvidarme de nadie, pero veo Patricia Sarlé, que también nos está acompañando. La he visto en varios de los encuentros. Laura Gil, amiga mía de Zárate, compañera. Bueno, aquí estamos todos. Y hoy es un día muy especial porque es el Día del Docente Universitario. Creo que muchos de los que estamos aquí somos docentes universitarios. Así que, bueno, felicitaciones, felicidades para todos en este nuevo escenario de pandemia. Y en este escenario que creo que trae, digamos, también la complejidad de ir pensando en la post-pandemia. ¿Se acuerdan que estuvimos en muchos de estos espacios conversando sobre todo en los de la segunda tanda? ¿Cómo serían estos escenarios? ¿Qué va a pasar? Pero que hoy ya tiene algunas certezas, si uno va mirando los comentarios oficiales, de que va a tener esta modalidad híbrida. Que es indudable que durante un tiempo bastante prolongado, cuando se decida retomar las clases, por lo menos en Argentina, y en algunos de los otros países están en la misma sintonía, vamos a acompañar con instancias mediadas por tecnología. ¿Qué tema, no? Porque como decía, creo que Martín Rebur, en uno de los encuentros, estuvimos más de 20 años los que nos dedicamos a esta compleja y apasionante relación entre educación y tecnología, más de 20 años viendo cómo se integraban las tecnologías al aula, las tecnologías a los procesos educativos, y en dos semanas tuvimos que salir al ruedo y ponernos a trabajar. Pero esto va a ser algo que, sin duda, llegó para quedarse. Por largo tiempo vamos a ir compartiendo instancias presenciales, con instancias, podemos llamar a distancia en emergencia, pero que quizás van a transformarse en espacios mucho más cotidianos. Esto lo planteo porque cuando comenzamos, si ustedes recuerdan, esto no era tan evidente, ¿no? No era tan... Pensábamos inclusive al comienzo, bueno, cuando esto se termine, en qué momento vamos a estar de nuevo en las aulas, bueno, vamos a estar, pero seguramente de una manera diferente. Entonces, esto lo traigo porque me parece importante que nos vayamos ya preparando, acompañando, que vayamos tomando nota de esta cuestión, de que no vamos a volver al mismo lugar de donde partimos. Esto, personalmente, lo veo como una oportunidad muy grande, pero también lo veo complejo. Va a implicar, y lo digo en primer lugar, con la necesidad de garantizar la conectividad. Esto es un punto importante porque hoy el 60% de las escuelas en la Argentina no tienen conectividad. Esto es un punto no menor. Entonces, tenemos un 40% de escuelas conectadas y algunas con calidad muy dispar y con una conectividad que no alcanza para las tareas educativas a fondo. Bueno, entonces, simplemente les dejo esto para que vayamos pensando en nuestros próximos encuentros y hoy con Valeria también, cómo vamos a ir imaginando este nuevo escenario híbrido, podríamos decir, dual, dicen otros, bimodal, bueno, cómo vamos a transitar esto que indudablemente a partir del coronavirus llegó para quedarse. Así que, bueno, con estas palabras, no es que los quiero inquietar, pero quiero que vayamos juntos pensando cómo vamos a transitar estos nuevos tiempos que se avecinan y que, vuelvo a decir, llegaron para quedarse. Así que, bueno, con esto voy a presentar a Valeria. Valeria es una querida colega, una querida amiga, una profesional súper reconocida en el campo de las tecnologías. Ella es licenciada y profesora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, especializada en tecnología educativa, nuevas alfabetizaciones y educación a distancia. Actualmente, su actividad central es la docencia en diferentes niveles. Dicta seminarios de posgrado relacionados con el cruce de educación, tecnologías digitales y políticas en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Nacional de Quilmes, en el diploma que estamos implementando desde el año pasado. Ya les voy a contar cuando tenga el espacio donde parece que voy a estar de expositora también. Coordina el área de comunicación y expresión del secundario a distancia para adultos de la Universidad de Buenos Aires y es profesora de prácticas del lenguaje en profesorados de educación inicial de la Ciudad de Buenos Aires. Investiga hace muchos años en temas relacionados con alfabetización digital. ¿Qué tema, no, Valeria? Este me parece que hoy la actualidad de la temática es impresionante. Ha dirigido múltiples proyectos de integración de tecnologías digitales en educación para diferentes instituciones y es autora y editora de publicaciones sobre tecnología y educación. Esto solo es una pequeña pincelada de todo lo que hace Valeria Kelly y todo lo que ha compartido generosamente en todos estos años. Y hoy la tenemos aquí, vuelvo con esta palabra de generosidad porque si hay algo que puedo decir de ella además de que es mi amiga es la generosidad con el conocimiento. Así que bueno, vale, aquí este espacio muy contentos todos de tenerte con nosotros y bueno, adelante. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos y todas. Estoy muy contenta de participar de este espacio de colaboración en una circunstancia tan particular, tan compleja. Agradezco muchísimo la invitación por parte de Teresa y de Walter y de Luli para participar, para integrar estos webinares. Y bueno, justamente creo que van a, algo de la introducción de Teresa sobre toda la última parte respecto de cómo va a quedar esto, cómo vamos a hacer ir trabajando y el tema del lugar de las tecnologías van a ver, es como que atraviesa bastante lo que traje para compartir con ustedes. Básicamente, a mí lo que me pareció cuando recibí la invitación, lo primero que me pareció fue la palabra colaboración, quiero hablar de esa palabra, quiero como explorar y profundizar en ese concepto que es un concepto ya con una larga tradición en la educación e incluso en la tecnología educativa, es un concepto de larga tradición, pensar en lo que las tecnologías digitales le aportan a la potencialidad que tienen a la colaboración. pero también me parece importante enmarcar todo lo que voy a decir y todo lo que podamos pensar lo que estoy pensando en estas semanas de que estamos hablando en caliente, estamos hablando en el medio de la situación, o sea, acá a diferencia de otras veces que uno por ahí expone, que tiene más distancia, mira lo que hizo antes, sacó conclusiones, acá estamos en el medio de la situación. Hay como todavía poca distancia con lo que sucede y con las decisiones que estamos tomando día a día como docentes, ¿no? O sea, nuestra implicación es máxima, eso quiero decir en esta reflexión máxima. Yo lo pienso como una cosa de corresponsal, ¿no? O sea, no creo que poner la palabra guerra piense algo más como corresponsales de escuela, pero alguien que está en el medio de la situación y que entra y sale y entra para trabajar y sale para pensar y entra para trabajar y creo que todos los que estamos acá estamos así todos los días, ¿no? Bueno, como señalaba Teresa, yo tengo tres espacios de docencia en este momento y curiosamente son tres espacios que tienen en común que comparten perdón, tienen en común que son adultos sus destinatarios, o sea, trabajo en un profesorado, trabajo en un secundario para adultos y trabajo en un posgrado. Entonces, eso ya, digamos, como que es un universo en que, por ejemplo, todos los que están ahí decidieron estar ahí. No es lo mismo la situación que tengo yo como docente respecto a la que tienen maestros y profesores de nivel medio o inicial en los últimos años, ¿no? O sea, en mi caso estoy con personas que han decidido y tienen otras herramientas también para poder continuar y avanzar en esta coyuntura, en esta contingencia. Por otro lado, también sí tengo muchas diferencias porque en esos tres universos adultos que hacen el secundario, profesionales haciendo un profesorado y estudiantes de profesorado, las diferencias de su relación con lo tecnológico es muy diferente, su acceso, como recién señaló Teresa, su acceso a las tecnologías es muy variado, de hecho, una de las evaluaciones que estamos haciendo en todos los lugares yo cuento con plataformas, pero una de las evaluaciones que venimos haciendo en las últimas reuniones en todos los ámbitos tenemos reuniones supongo que a ustedes les pasa lo mismo, reuniones semanales de equipo y estamos diciendo bueno, acá las estrellas en este momento son el celular y el WhatsApp, o sea, todas las plataformas están funcionando pero lo que el lazo fuerte se está dando por ese lado, dentro del mapa de lo tecnológico, sigo dentro del ámbito de las tecnologías digitales pero estamos viendo eso. Entonces, también hay situaciones económicas muy diversas en cada uno, estoy en un ámbito de profesionales que igual están con sus obviamente con sus enormes problemas en esta coyuntura pero también de trabajadores por ejemplo secundario a distancia de trabajadores de universidades y trabajadores del sector público. Y acá, lo que pasa en esta también me di cuenta que en esta circunstancia aparte de pensar en esos universos, yo también entro en un universo común con ellos porque estoy igualmente atravesada como todos los que estamos acá, también estoy atravesada por esta contingencia, o sea, yo también estoy en aislamiento obligatorio, yo también estoy en una emergencia sanitaria, también tengo temor, incertidumbre, una apuesta muy fuerte en el cuidado propio y en el cuidado de los otros, tanto de la gente conocida como de la comunidad, ¿no? Y eso acá nos pone a todos en el mismo lugar, que no siempre pasa esa circunstancia cuando desarrollamos proyectos educativos, en general, es como que nosotros estamos como en algún otro lugar, y creo que acá hay algo como que nos pone en el mismo lugar. Y también eso, de alguna forma, atraviesa nuestro rol como docentes. Entonces, cuando surge esta situación, mi pregunta personal como docente tuvo que ver, apuntó sobre todos los espacios de presencialidad que son en el profesorado, donde yo doy clases de cuatro horas, y estamos ahí, en una aquí y en una ahora, mucho tiempo, toda una mañana, toda una tardecita, y ese fue mi primer problema, porque nosotros parecía que ya los teníamos manejados. Y el problema que creo que me parece que ahí, y ahí sí me pongo en común con todos los docentes de todos los niveles que estamos acostumbrados a la presencialidad, fue, ¿cómo sigo de esta forma la conversación? ¿Cómo sigo lo más difícil? El pulso de la clase. Porque cuando uno da clase, va midiendo un pulso, y va marcando un ritmo, y acelera, y pausa, y va midiendo, y entonces pone algo y lo saca. ¿Cómo hago eso ahora? Porque con mis estudiantes de la presencialidad yo tenía ese vínculo, yo me reconozco a mí misma de esa forma, ¿cómo sigo siendo la docente que soy? Que obviamente siempre tengo más para aprender, pero también obviamente a esta altura con lo construido, hay cosas de la docente que soy que yo quiero seguir siendo. Y en todas estas cuestiones aparecen en estas semanas, o por lo menos me aparecieron a mí en estas semanas. Voy a compartir esta pantalla, que va a ser sobre todo como una guía, entonces acá por eso puse esto de las corresponsales. Una de las cuestiones que nos aprendimos, creo en estas veces, es a manejarnos por fases. Entonces yo organicé mi exposición en fases. Fase 1, fase 2, sabemos, hay nombres para las fases, etc., hay números, fases. La primera fase que me parece que atravesamos fue la de sostener la escuela, o sea, la primera consigna que tuvimos, o sea, pasamos de una semanita muy rápida de un distanciamiento social a un aislamiento social obligatorio, se toman las primeras medidas sanitarias en esa primera semana, vamos a la escuela pero nos manejamos a un metro, pero rápidamente pasamos al aislamiento. Y esa situación, esa fase, tuvo en un primer momento una respuesta fuertemente consensuada a todos los actores educativos. Yo creo que todos dijimos, vamos para adelante, son cosas de dos o tres semanas, no sabemos, o a lo mejor más, mirábamos a Europa, lo que fuera, pero lo que sí pensamos en ese momento era cómo sostenemos la escuela sin asistir a ella, cómo sostenemos el derecho de aprender de nuestros estudiantes, o sea, cómo seguimos trabajando para garantizar ese derecho, y aparecen las primeras iniciativas de las escuelas, estoy hablando de las primeras dos o tres semanas, fines de marzo, empezar a revelar el equipamiento, buscar los materiales, íbamos a la biblioteca, llevábamos materiales a casa, cómo organizamos el contacto con las familias, bueno, todo lo que ya sabemos que está ahí en la pantalla, eso pasó en una primera fase. pasamos a una segunda fase después de un par de semanas de locura y de tratar de organizarnos, que para mí fue brazadas, pataleos, hacer la plancha, para mí son imágenes de medio del agua, de una cosa de, y hacer la plancha no es hacer la plancha en el sentido de la desidia, sino hacer la plancha para poder recuperar fuerzas y volver a brasear, en ese sentido. Yo creo que hay algo de eso que todos atravesamos, no sé, se me ocurre por abril, quienes estamos ejerciendo la docencia y nos preguntamos ¿por qué? Porque tenemos, hay un jaque en esta situación a espacios, tiempos y agrupamientos que son justamente las tres variables que nos marcan el formato escolar están hackeadas. Y otra cosa del hábitus, o sea, ¿cómo armo ese hábitus? Me acordé de esa palabra, empecé como a acordarme de esas expresiones y decir, yo tenía un hábitus, bueno, ¿cuál es el de ahora? ¿Por cuánto tiempo tengo que sostenerlo? Un poco de esto, ¿no? Porque aparte no sabemos cómo va a ser la vuelta, bueno, hay cosas que a medida que van pasando las semanas vamos teniendo claridad de que la desigualdad en ese momento es lo que dijo Teresa, el 60% después era sin conexión, ni hablemos de la familia, o sea, de un celular por familia, bueno, todas estas cuestiones que todos sabemos y viviendo en estos días, la desigualdad se acentúa, toda la comunidad está agotada, al mismo tiempo toda la comunidad también está comprometida, o sea, es como una tensión entre el agotamiento y el compromiso a lo que vivimos todos, y hay algo que también vamos dando cuenta que las reconfiguraciones que vamos armando son provisorias, a lo mejor lo que a mí me funcionó en marzo no me funciona ahora en mayo, o sea, esto es una situación que sabemos que se va a prolongar durante varios meses y que sabemos que tenemos que estar preparados para que esa reconfiguración que me organiza el trabajo con este grupo durante este tiempo probablemente la tenga que cambiar. la fase 3 la fase 3 para mí particularmente me fui a la biblioteca y fui a buscar teorías y fui a buscar así como recordé el concepto de hábitos empecé a buscar yo creo que en el medio de cuando uno está en situaciones de incertidumbre el conocimiento sirve el conocimiento baja el miedo como decía Adorno entonces me aparecieron como dos cuestiones muy fuertes teóricas desde nuestro campo en común la cruce de tecnologías educación políticas por un lado cómo se reeditó en las redes en los debates en las charlas en lugar de las tecnologías ¿sí? o sea volvió a aparecer creo que en cada institución se recargó la disputa de apocalípticos integrados obviamente es muy claro que hay materias que no sé es muy difícil pensarlas en la virtualidad lo que a mí respecta al tema de los talleres de prácticas por ejemplo ese tipo de situaciones pero creo que ese debate se volvió a reeditar y creo que tenemos mucho después para seguir hablando de esto como también retomando la introducción de Teresa muchas cirugías cuáles pocas en qué momento bueno toda esa conversación me parece que hay como mucho escrito y creo que en general los que estamos acá hoy reunidos en este momento es un debate que ya tenemos como bastante transitado bastante zanjado incluso en esa polémica ni apocalípticos ni integrados o sea no estamos no queremos nadie habla de robots nadie habla de eso sabemos que existe un humanismo digital o sea ya conocemos que hay una paleta multicolor para integrar y ver cómo funcionan las tecnologías el otro punto en que me fui a fijar fueron las modalidades de referencia que esto bueno esto no es educación a distancia pero esto no es e-learning pero esto no es pero esto no es está claro lo que estamos haciendo todavía no sabemos no le podemos poner un nombre pero lo que sabemos es que tenemos algunas modalidades sabemos cosas sabemos tenemos un conocimiento construido yo tomé tres que son la educación a distancia la educación a distancia cuando la pensamos desde fines del siglo XIX la educación a distancia recorrió todo el siglo XX y de alguna forma cuando uno la piensa en esas etapas es como una precursora de lo que llamamos hoy la ecología de medios ¿por qué? porque en aquellas épocas yo creo que ya llegué incluso a trabajar en educación a distancia con cuadernillos televisión y radio pero había cuadernillos fungibles o sea los dispositivos de educación a distancia también integraban diferentes formatos y sabían y capitalizaban aquellos medios o tecnologías que podían tener mayor o menor llegada lo que sabemos de ese problema en aquella educación en ciencia tradicional era que le faltaba la interacción que fue lo que trajo el e-learning el e-learning le aportó a eso a la educación a distancia la interacción la posibilidad de agrupamientos la multimodalidad pero tampoco son o sea no es que el e-learning solo trabajó para la educación a distancia porque sabemos que el e-learning lo usamos quienes trabajamos en la presencialidad también o sea es algo mucho más general es un paradigma que de alguna forma tiene puntos de coincidencia y puntos de independencia respecto de la interacción obviamente lo que está pasando ahora no es el e-learning no es pero dado este escenario sanitario no podemos dejar de considerar o sea es innegable que el e-learning nos aporta muchos elementos o sea creo que eso creo que como balance y hay un tercer paradigma que me pareció interesante al que me pareció interesante recurrir en este contexto sobre lo que hay bastante escrito sobre todo desde los organismos internacionales por ejemplo sí desde UNICEF desde UNESCO yo particularmente vi un material de la OREAL que me resultó interesante que se había producido en Chile a través a través de los terremotos que es el de educación en contextos de emergencia de la educación en contextos de emergencia me pareció interesante porque justamente lo que hace este tipo de programas es muchas veces pasar de la tecnología porque en contextos de emergencia muchas veces lo primero que se interrumpe es la tecnología entonces hay que ver de qué manera llegamos igual o de qué manera nos agrupamos los que estamos cerquita por ejemplo ¿no? de ahí tomé tres puntos que me parecieron interesantes que nos pueden aportar a esta coyuntura que es por un lado este ritmo que yo también usé para la presentación que es esto de pensar tomar decisiones por fases esto sirve para esta fase esto sirve para esta otra fase hay categorizadas las fases de la emergencia están categorizadas en algún lado yo no sé si pedagógicamente no sirven yo creo que lo mejor tengamos que pensar algunas fases que tengan un contenido pedagógico en su formulación una posibilidad otra cosa que me pareció interesante es que estos programas plantean que las acciones educativas se hacen desde la fase 1 no se espera que esté todo reconstruido y más o menos en pie para que la educación permanezca sino que desde el primer momento hay que pensar porque la educación tiene redes la educación sigue dando de alguna forma la contención de comunidad de un proyecto común entonces en general la recomendación es esa que fue algo que nosotros hicimos o sea desde el día 1 vemos cómo sostenemos y el otro punto que me parece importante en ese contexto que también hace hincapié es la contención afectiva la cuestión emocional tanto de los docentes que están implicados en la emergencia como de los estudiantes y sus familias bueno esos fueron como tres elementos que yo también metí en la receta digamos la fase 4 y con esto ya voy terminando creo no sé cómo voy de tiempo vas bien vas bien voy bien hablo rápido que no se corte que no se corte porque lo dijo alguno de los estudiantes hablando cuando armábamos el Zoom que duraba 40 minutos que no se corte que no se corte y bueno y quedó esa frase que aparte es una frase como que no se corte la fiesta de alguna forma era ponerle un sentido un poco más lúdico a ese encuentro que no se corte también es que no se corte la colaboración que no se corte el sentimiento de que estamos trabajando en grupo por un lado me parece que hay un trabajo de lo colaborativo y que ponemos es entre estudiantes o sea hacia los estudiantes y de pensar las estrategias de seguir armando grupos y de que se agrupen y que sigan ellos trabajando en grupos o sea esa dinámica grupal de construcción colaborativa del conocimiento que hacemos en el aula de reproducirla a través o sea con las herramientas tecnológicas que tengamos disponibles pero poder reproducirla eso es muy importante pensar cuál es el sentido que les damos a los encuentros grupales como los del Zoom o sea por ejemplo yo tardé dos o tres semanas en implementar el encuentro sincrónico porque no sabía bien cómo iba a funcionar no sabía cómo si todas iban a poder hacerlo cómo no dejar gente afuera bueno ese tipo de cuestiones pero mi situación personal o mi experiencia personal es que ha servido muchísimo y que le imprimió una dinámica semanal a las clases muy interesante puede ser no la experiencia de otros pero en mi caso funciona así bueno pensar cuál es la función de ese encuentro sincrónico colaborativo pensar que el armado de grupos no es para que estén conectados sino pensar en las consignas que se resuelvan cuestiones de modo analógico que tengan que ver con lecturas con escrituras en cuadernos en otro lugar que la pero o sea que la colaboración no sea estamos todos frente a una pantalla ¿sí? eso también me parece que y también pensar en situaciones de codiseño en donde los mismos estudiantes hagan propuestas acá había unas pantallas por ejemplo yo les pedí a algunos de mis estudiantes que me pasaran sus pantallas de los WhatsApp en los que se organizan desde a qué hora por ejemplo si a qué hora se juntan a acá se están explicando no, no pero tal cosa es tal cosa tal otra es tal otra y se están dando explicaciones entre sí a través de WhatsApp explicando temas temas que yo di en la clase o paseo algún material sobre sobre el asunto ¿no? y el otro punto sobre el que quiero realmente hacer un hincapié y aparte un agradecimiento entre colegas es el tema de la colaboración entre pares el que no se corte la colaboración entre docentes yo creo que eso es una de las grandes uno de los grandes pasos que estamos dando en este momento hay como más más intercambio me parece en algunos puntos o sea o por lo menos muchas instituciones eso por otras situaciones bueno en un trabajo que escribimos con Teresa estuvimos hablando con docentes y con con directores de todo el país rurales urbanos distintas circunstancias y todos destacaron la importancia de los equipos ¿no? de cómo bueno ponemos una planificación en el drive y todos colaboramos sobre esa planificación la compartimos la adecuamos entra bueno creo que todos están viviendo acá puse una expresión que es una expresión esto es para devolverle la generosidad a Teresa la escuela wiki una escuela en la que todo el mundo escribe y colabora me parece que es una imagen interesante también para tener en estos momentos y así llegamos a la fase que no sabemos qué número de fase va a ser la fase la fase que nos proyecte a salir de esta situación la verdad que no lo sabemos incluso a nivel sanitario en el país estamos en fases estamos conviviendo en fases diferentes yo le puse fase futuro imperfecto un poco porque me gusta jugar con los verbos y con las modalidades verbales porque seguro va a ser imperfecto pero seguro va a haber un futuro entonces qué nos queda o qué podemos ir ya pensando qué nos va a quedar en la criba en el filtro como para llevarnos a ese futuro imperfecto por un lado me parece que para quienes vamos a seguir trabajando en bimodalidad o en modalidades mediadas por tecnologías esto de pensar traer esto del ritmo del pulso de ver cómo lo vamos metiendo en esa situación esto de cómo jugar entre la sincronía y la diacronía cada vez que volvamos a pensar proyectos bimodales o incluso de modalidades virtuales o sea qué es lo que a mí me parece esto qué es lo que de la presencialidad y de tener que traer lo de la presencialidad a este ámbito me va a quedar para este ámbito como una ganancia la otra cuestión es que hay algo de la conversación pedagógica que está esto de que los intercambios están registrados a partir de ahora o sea tenemos las clases grabadas eso no sucedía las tenemos grabadas las tenemos filmadas las tenemos solo audios etcétera bueno ahí yo creo que hay un material muy interesante para quedarnos y producir materiales a partir de eso podemos reescribir podemos valorar podemos subrayar aquello me parece que acá hay algo en seguir construyendo nuestra propia voz docente o sea mi preocupación de la pregunta inicial bueno quién cómo sigo siendo yo cómo me sigo construyendo como docente en esta contingencia en esta coyuntura es esto de poder seguir hilando esa propia voz docente y también me parece que va a ser importante prever espacios para cuando volvemos a la normalidad o aquella normalidad a la que volvamos a ese futuro imperfecto tenemos que pensar y defender que haya espacios para agarrar esos materiales y poder trabajarlos o sea esa recuperación va a llevar un tiempo no se hace en cinco minutos y para que realmente sirva le vamos a tener que dedicar un tiempo bueno eso es un poco lo que traía y bueno también en el medio de todo esto apareció este chiste que me gustó mucho de Inodora Pereira en esto de el largo plazo el corto plazo y creo que podemos traspolarlo ¿no? a qué voy a enseñar mañana bueno con esto por ahora termino mi exposición y gracias gracias Vale bueno muy interesante lo de las fases pensaba antes de pasarle la aposta Walter en cómo mirar la planificación ¿no? es decir cómo en relación con las fases y me acordaba de Carlos Matus ¿no? cuando cuando trabajamos el tema de planificación y cómo actualiza esto de no pensar en etapas sino pensar en momentos que tiene mucho más que ver con esta situación que hoy se actualiza porque podemos los momentos no son secuenciales esto creo que es algo que es muy interesante y que tu exposición trae porque podemos ir para atrás y para adelante es decir estas situaciones donde vos no tenés una secuencia digamos ordenada donde primero viene la etapa uno después viene la etapa dos esto lo quiero plantear porque me parece que es muy interesante lo que vos traes en relación a poder pensar trayectos ofertas como lo querramos llamar secuencias vinculadas con el contexto con la realidad con la emergencia pero que después nos va a servir también para revisar el modelo de planificación así que bueno con esto simplemente cerrar este primer momento del encuentro y pasarle a Walter la aposta para los comentarios hola a todos bueno vale muchísimas gracias acá hay un pequeño conflicto en el chat está surgiendo justamente ahora y es que están preguntando y Luli como que pareciera que no vamos a darle la palabra Luli no 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 Luli siempre tiene un rol protagónico de hecho si quieren que vamos a ver rinche en realidad nunca dice ni Walter entonces nada a ver si Luli tiene fans y va a hablar dicho esto en realidad quisiera resaltar y es algo que se ha visto mucho en el chat también que hay un acuerdo enorme con las palabras de Valeria y esto es algo que es muy lindo de ver porque creo que Valeria ha hecho algo que nosotros hemos intentado hacer desde el principio y es poder poner en palabras esto que nos está pasando y hemos intentado como muchísimas configuraciones y lo hay gracias ahí están diciendo y Walter mira hemos intentado varias configuraciones perdón Walter acá te están diciendo que no te pongas celoso sí lo vi lo vi claro es que a ver volviendo a veces la tontería quita el espacio para lo importante justo en el momento en que vos dijiste bueno le voy a pasar la palabra a Walter empezaron a aparecer los llamaditos y Luli y Luli y Luli bueno nada esto retomo creo que el valor enorme de la intervención de Valeria de hoy tiene que ver con esto con esta capacidad de poder acercar cosas que hemos intentado teorizar y mucho cosas que hemos intentado acercarnos desde lo afectivo y mucho cosas que hemos intentado acercarnos desde la problemática efectiva y concreta que encuentra el docente en el aula y mucho o sea todos han trabajado en estas temáticas yo he estado siguiendo si bien es cierto que no pude participar de todos he visto todo incluso los que no he estado presente como por ejemplo no pude estar en el de Manuel Becerra porque tenía una defensa de tesis hoy me excusé de una defensa de tesis porque quería estar en este momento la universidad está tomando defensas de tesis en la universidad de Quilmes quería escuchar la presentación de Valeria no me arrepiento la verdad es que ha sido maravilloso entonces voy a tratar de poner de convertir en preguntas muy puntuales como para con la excusa simple y llana de seguir escuchando a Valeria algunas cosas que se han comentado en el chat pero habrán observado los que están en el chat que no hay una pregunta concreta de bueno tengo dudas con respecto a esto sino de cosas invitaciones de carácter más general la pregunta más concreta que leí sucedió al principio y estaba dirigida a Teresa en el sentido de que pensemos en organizar algún webinar sobre el espacio de la práctica docente y curiosamente bueno es algo que a lo largo de la presentación de Vale estuvo bastante presente y una pregunta muy 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 concreta que obviamente tampoco puede tener una respuesta exactamente concreta tenía que ver con un grupo de docentes que estaba organizando aulas perdón clases virtuales en Zoom para chicos de cuarto grado si no recuerdo mal pasó hace muchos kilómetros de chat que tenía que ver era muy concreta era si podíamos darles tips sobre obviamente Valeria no es que quiera que des tips para cuarto grado simplemente el comentario de lo que estaba sucediendo en el chat si se podían dar tips y para resolver la organización de las clases ahora que creo que una descripción general de cualquiera de las clases que estamos sosteniendo todos nosotros serviría obviamente con la transposición que habría que hacer para cada grado para cada campo disciplinar para cada contenido para cada NAP ¿no? bueno luego algunas preguntas porque como tenemos gente de diferentes continentes y de diferentes países y el español es uno solo pero son muchos había un pequeño debate muy pequeño sobre qué era hacer la plancha obviamente es algo que la comunidad ha resuelto sola han estado hablando sobre qué es hacer la plancha pero tal vez es un buen momento como para poder expresar o recuperar estas metáforas navales o en realidad de nadadores ¿no? sí y bueno también teniendo en cuenta esto acá dice que John Barthagán fue él claro es que uno dice hacer la plancha y acá para los argentinos es claro que es hacer la plancha pero evidentemente John no debe ser el plancha luego algo que es un debate que tenemos muy abierto y que está en nuestras venas abiertas podría decirse que tiene que ver con la conectividad con la conectividad por un lado como derecho lo han planteado algunos y otros con preocupación sobre cómo se ha convertido la conectividad en una variable para la inclusión educativa y yo me atrevería a decir para la inclusión a secas y obviamente esto de la mano en un en un en un contexto de pandemia que sabemos cómo empieza pero no sabemos cómo termina o sea digo nos están faltando los zombies ¿no? o sea internet ya se cae y estamos todos en cuarentena y estamos mirándonos desde lejos bueno esto de la conectividad como una variable para la inclusión en general y educativa en particular y luego una metáfora muy linda que lo retomo porque porque me gusta polemizar sobre esto y es en la escuela pensar la escuela como wiki esta metáfora que vos habías introducido cayó muy bien en la comunidad por un lado y por otro lado bueno también ahí invitaban a bueno a ver y Luli debe estar muy contenta con esto de la escuela wiki y tal entonces bueno me parece genial dicho esto diré por qué me gusta polemizar con esto y ya te doy la palabra a mí me gusta mucho el modelo wiki no soy el fan más grande de wikipedia amo el trabajo de wikimedia como fundación y como colectivo de personas laburantes y como colectivo horizontal pero creo que la wikipedia y no wikimedia la wikipedia no puede y obviamente tiene que ver con algo que se ha convertido en una estructura muy jerárquica todo lo que es los bibliotecarios hay gente que termina actuando dentro de esta estructura como sensor y esto atenta un poco contra el objetivo original y además también comprendo que es imposible hacerlo de otra manera si o sea es imposible hacerlo de otra manera no hay no 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 se puede sostener un proyecto como wikipedia con una asamblea permanente no pero bueno son tiene tiene un proyecto de estas características tiene las mismas deficiencias que una democracia representativa no así que bueno admiro mucho y respeto muchísimo el trabajo pero mucho más el trabajo que el producto en sí dicho esto que creo que me fui al demonio con todo esto le devuelvo la palabra entonces a valeria gracias bueno no sé a ver de de una pregunta concreta que quiero me parece que tiene hay una respuesta que verdad si daba clases de cuatro horas por zoom no no doy las cuatro horas por zoom lo que yo planifico es un encuentro de una hora lo que a veces sucede es que nos quedamos más tiempo o sea entonces volvemos a volvemos a abrir otra otra sesión y nos volvemos a subir todos que también nos reímos porque ya es como una especie de rutina de rutina que ya todos aprendimos a que en algún momento nos vamos a caer y que en algún momento tenemos que esperar algún link nuevo para volver a subir bueno era algo que si me lo contaban en febrero yo no sabía de qué me hablaban y ahora no sé es lo más normal del mundo así que me encanta este zoom que no se cae por ejemplo que no tengo que estar pendiente así que no las clases no las planifico de cuatro horas no lo que es en mi caso en particular lo que hago es depende hay veces que les doy una consigna para que repartir la palabra entonces que todas traigan algo preparado para exponer ese día las que no se pueden conectar ese día o en ese horario el horario es el horario de la clase por ejemplo eso es como una especie de algo que yo también recomiendo mucho el horario es el horario de la clase que hubiera sucedido en la normalidad los que no pueden para los que no pueden ese día colaborar con una producción ponen un padlet y entonces tiran ese audio o esa idea en un padlet y entonces quedan funcionando las dos modalidades asincrónica y sincrónica eso como para decir como algunas no sé tips no son tips son estrategias pero este bueno después no sé con qué con qué otra cosa retomar respecto de de lo de lo que se conversó porque la verdad es que yo no llegué como estaba con las pantallas y hablando no llegué a a leer mucho lo que estaba sucediendo en los chats vale yo tengo acá unas preguntas que fui anotando ah dale genial Luli sí buenísimo varias de las digamos de las preguntas las fuiste respondiendo vos y también retomó Tere y Walter que más allá de preguntas es más una cuestión de diálogo de la práctica docente misma pero tenían dos reflexiones en formato de preguntas puntuales que tenían que ver con en este contexto de de virtualidad que digamos que sugerencias tenés vos para la observación de clases virtuales es decir para la práctica de digamos de quien está observando una clase en general cuando están en una materia didáctica por ejemplo que haces las observaciones en una clase presencial hay como determinadas formas en las que nos enseñan a hacerlo digamos en un contexto de virtualidad no sé si ya te pasó o lo estás explorando como vos decís qué sugerencias tenés para la compañera que preguntó esto para las observaciones de clases virtuales y otra consulta que es más filosófica pero que me parece también interesante traer tiene que ver con digamos cómo se reinventa este rol docente en el contexto de virtualidad es decir si bien vos explicaste e-learning ya estaba estrategias de tecnologías educativas ya estaban hoy que pasemos todos a estar metidos en una pantalla en un zoom compartir un enlace de zoom todo el tiempo etcétera cómo se reinventa el docente o si el docente se reinventa en ese proceso que hoy está haciendo digamos que no hay mucho análisis posterior todavía exacto sí bueno respecto de la primera de la primera pregunta estaba muy buena la verdad es que yo no estuve haciendo observaciones de clases yo creo que sí que me parece que es interesante lo de pensar categorías para mirar por ejemplo una de las cosas que sí noté tiene que ver con esto de pensar de cómo pensar la participación de todos los estudiantes o sea cómo cómo se reparte la palabra eso me parece que sería un elemento a mirar y cuáles son las estrategias que sirven para distribuir la palabra así como eso es una es algo que vemos pero por supuesto que después hay las cuestiones del espacio y del tiempo ahí es muy difícil o sea cuestiones de espacio por ejemplo yo creo que todo lo que nosotros miramos de cómo se trabaja el espacio en el aula eso por ahora yo no veo la manera lo que sí me parece acá yo creo que va a llevar tiempo pero acá creo que hay que nos va a aportar variables para hacer observaciones es todo lo que se ha escrito sobre multimodalidad de cómo construimos mensajes cruzando diferentes lenguajes siempre me me quedé pensando bueno sí creo que todos los estudios sobre multimodalidad es un tipo es un tema que a mí particularmente me interesa porque dentro de la alfabetización digital a mí lo que me interesa es ver justamente cómo son las mismas formas de construir mensajes escritos entonces que los mensajes actualmente combinan como en este caso donde yo estoy viendo muchas caras pero también estoy viendo los nombres propios o los nombres con los que han decidido nombrarse las personas en la pantalla pero más de abajo tengo los iconitos de los programas que tengo abiertos porque son los que quiero tener a mano para poder hablar bueno me parece que ahí hay algo de cuestiones para mirar en una observación de clases yo empezaría a ver cómo funciona y cómo está funcionando la multimodalidad ni siquiera para poner juicios de valor todavía sino en un lugar más descriptivo más etnográfico eso para lo primero para lo segundo yo bueno creo que sí a mí me parece como puse en esa fase de SOS biblioteca yo creo que la forma de construirnos como docentes en esta situación es estar permanentemente lo que hice sin juzgar descriptivo lo que hice y buscar categorías teóricas porque incluso siempre dentro de lo que fue la integración de las tecnologías trabajamos de esa forma siempre usamos lo que más nos sirvió con las tecnologías digitales que tienen 20 años fue muchas veces recurrir a conceptos y buscar en los conceptos de la pedagogía hasta Dewey ¿sí? o sea principios del siglo XX y hubo conceptos muy fuertes que nos sirvieron para poder pensar más allá del dispositivo tecnológico que es volátil ¿sí? o sea la tecnología cambia permanentemente y nosotros para operar necesitamos algún tipo de estabilidad ¿no? bueno claramente yo creo que extraño mucho estar cerca de un río estar cerca del agua porque toda la metáfora que se me viene tiene que ver con el agua pero me imagino esto no las piedras caminando para que nos permitan cruzar la corriente y yo creo que esas piedras que nos permiten cruzar la corriente que a veces están un poco hundidas pero hay que buscarlas son es la teoría de hecho o sea yo creo que es lo que yo también llamo la tecnología teórica ¿no? la tecnología es una tecnología finalmente la forma en que recurrimos a lo conceptual y cómo lo aprovechamos lo capitalizamos lo reformulamos tomo yo Luli pensaba pensaba en esto esta frase de Lewin ¿no? de Kurt Lewin la de nada hay más práctico que una buena teoría creo que hoy se revive de una manera tremenda voy a tomar solo una cuestión que me parece importante que tiene que ver con las prácticas ¿no? que preguntaron y ayer charlaba con Mariana Maggio y hablábamos sobre este tema y ella dijo una cosa que me parece muy interesante y que se las propongo ¿no? que es esto que estamos haciendo es para investigar sobre la propia práctica entonces que usemos lo que está ocurriendo y lo vuelvo a enganchar con lo que dije al comienzo es decir esto llegó para quedarse no es que vamos a volver a la normalidad que teníamos entonces aprovechemos esto que está pasando para trabajar la práctica sobre todo me refiero a la formación docente que es una de las preocupaciones aquí tenemos muchos colegas de los institutos y creo que de alguna manera tenemos que aprovechar eso me parece que esa es una cuestión que aparte nos va a ayudar a ir ya pensando estas nuevas maneras estas nuevas modalidades quería traer antes de cerrar mi participación como tenemos unas pinceladas de la encuesta de UNICEF vamos a tener a Cora Steinberg de UNICEF en unos días presentando mucho de esto que voy simplemente a anunciar pero creo que nos habla de una situación concreta con la cual nos enfrentamos bueno un dato ya dije que no era de la encuesta de UNICEF pero este del 60% de escuelas sin conectividad en la Argentina pero quiero traer otro según la encuesta de UNICEF que se tomó en abril o sea que sería como la foto de abril en relación con las fases de la pandemia también de los contagiados bueno esto es de abril pero creo que nos da una pauta que hay un 20% de hogares donde los chicos no reciben tareas escolares un 20% es un montón un montón del colectivo de estudiantes un cuarto de adolescentes un cuarto un 25% de los adolescentes que están en la escuela no tienen hoy contacto con sus docentes entonces esta es la situación digo para que salgamos de fantasías o de prejuicios inclusive o de suposiciones pues yo creo que estos son tiempos de evidencia necesitamos la investigación los estudios la evidencia como para poder pensar escenarios mucho más ajustados a lo que estamos haciendo entonces un cuarto de adolescentes no tiene contacto con sus docentes y un 30% de adolescentes que sí han tenido algún contacto y que han recibido tareas no recibió devolución de las tareas esto tiene que ver con este debate de evaluar y calificar que hoy está en prácticamente todos los países que han que han cerrado sus sus escuelas lo planteo porque me parece que son datos muy fuertes y muy relevantes y que además no solamente están relacionados con la necesidad urgente de la conectividad y de disponer de un internet que pueda permitir la conectividad entonces creo que esto es algo lo digo desde un convencimiento de hace mucho tiempo pero que hoy se pone en evidencia en relación con esto así que bueno con estas cuestiones le voy a pasar la palabra a nuestra querida Luli tan reclamada por su club de fans así que bueno Luli y les mando un beso muy grande para todos y nos vemos el lunes así que Luli gracias el micrófono todo para vos me da vergüenza esto tremendo bueno gracias vale la verdad que es súper interesante y me quedo con mucho con la idea de corresponsales de escuelas porque eso fue lo que yo también soy docente en una escuela de adultos en la Villa 31 tengo varias colegas acá presentes también y eso es lo que sentimos estamos apagando incendios de una manera que nunca nos pasó en la vida y creo que hay muchas no sé enseñanzas prácticas y aprendizajes de lo colaborativo del estar mano a mano por Whatsapp a la una de la mañana diciendo che no puedo más o sea toda esa sensación creo que es parte de ser corresponsales de escuelas y del apoyo que sentimos también y que creo que en estos webinars todas las personas que participaron como invitados e invitadas tuvieron palabras justas para definir la práctica en este contexto más allá de no poder de no tener la mejor investigación hecha porque está siendo creo que desde nuestras propias experiencias y los que ustedes nos transmitieron nos ayudaron a poder darle un marco a esta situación un marco teórico de la urgencia digamos y por otro lado Walter con lo de wiki podríamos hacer un webinar o sea tengo muchas cosas que compartir de lo que estás planteando pero para retomar esto de muy wiki más allá de que wiki es también súper colaborativo y es un espacio en donde es movimiento constante wiki en hawaiano quiere decir rápido entonces también es algo de la rapidez de este momento recién veía en el chat que un colega decía bueno hace unas semanas decían no usar zoom y ahora todos sabemos cómo usarlo y lo implementamos bueno es parte también de este contexto o sea de haber probado en un mes mil plataformas virtuales mil aplicaciones tener en el celular bajadas un montón hacer millones de tutoriales para poder compartirlo es decir creo que eso también es muy wiki y tiene que ver con lo colaborativo de este contexto que sin colaboración ese contexto no es básicamente y para cerrar por último con esta cuestión de lo colaborativo quería nombrar y recuperar también a principio de esta segunda fase de webinar planteamos desde Wikimedia Argentina la experiencia de nuestra página de recursos abiertos para enseñar y pensamos con Florencia Bastavino que es mi compañera mi colega mi todo una propuesta para este contexto de coronavirus porque nos estaban llegando un montón de experiencias de docentes producto de estos webinars de bueno este webinar me sirvió y estoy implementando esto y ahora lo hacemos así y nos mandaban las planificaciones de las clases entonces lo que vamos a hacer es a partir de la semana que viene o la próxima estamos terminando el diseño subir estas producciones que los y las docentes nos comparten sobre planificaciones en el aula en este contexto de virtualidad Lucrecia Massini que está acá conectada es una de las colegas de Córdoba que lo hizo y nos pasó con sus estudiantes de cuarto grado para trabajar en el laboratorio a través de clases por Zoom y por YouTube y Graciela Kirchner también de Tucumán nos ha compartido las experiencias así que invito a todos a que yo sé que están todos en este momento haciéndolo y sobrepasados si quieren tener un espacio de reflexión para compartir etcétera mi mail ya saben cuál es nos lo pueden enviar nosotros después lo compartimos con los colegas en nuestro WhatsApp paralelo con Unki con Tere con Walter y con los compañeros así que nada más que agradecerte vale y poder poner en palabras todavía más toda esta experiencia que en formato fases en el formato que sea nos ayuda a también a darnos un espacio de contención súper necesario para la comunidad educativa en Gendal así que yo por mi parte voy a cerrar con avisos no sé Walter si querés decir algo antes que no sea de Wikipedia sino entramos en debate No, no, por favor y en realidad podemos pensar en algún momento algo porque en realidad si bien es cierto que puede interpretarse como una crítica en realidad es una profunda admiración por el trabajo que se hace y sin embargo bueno diría Galileo se mueve no, una sola cosita para un participante en particular Marcelo Soldani me estaba haciendo una serie de consultas yo le pasé por privado el teléfono si él no lo obtuvo que te contacte Luli y pasale mi teléfono si es una pregunta puntual entre instituciones que quiero responderle en mayor detalle pero que bueno que por el chat medio que no podía así que solo eso a Marcelo Soldani que me contacte si no vio el teléfono que se lo pida Luli que tiene permiso para pasártelo Perdón compañeros no sé si se dan cuenta que ya a esta altura estamos tomando formato radial ¿no? ¿se dieron cuenta? digo yo recién pensaba hemos hecho entre todos entre los 400, 500 que más o menos es el número y entre nosotros esto ya tiene un formato radial nos tenemos que dedicar a esto me parece yo tengo una profesión frustrada que es el periodismo así que quizás en algún momento yo creo yo creo no porque me parece que ya estamos generando entre nosotros pasamos parroquiales lo que nos falta son los sponsors eso es lo que tengo que conseguir ahí dice radio wiki radio wiki listo me encantó la verdad porque digo no iba a hablar y digo de golpe pero si ya estamos ya está tomamos el ritmo tenemos el ritmo tenemos todo listo para salir cuando alguien nos convoque bueno aprovecho entonces que se ha estirado en formato radial para decir que me emocionó mucho el comentario de González en el espacio de chat sobre que al principio que tuviéramos en cuenta que al principio sin nosotros algunos estaban perdidos y esto es muy muy enriquecedor porque un poco la intención era hacer esto con mucho amor y no con toda la experiencia que suponen no es que nosotros estábamos haciendo webinares todos los días antes de la pandemia sí o sea también hemos aprendido mucho con ustedes sí totalmente no nunca tantos webinars vale te paso la palabra por si querés cerrar porque después voy a hacer un pase de cuestiones de avisos así que me gustaría poder que cierres vos también está bien yo lo que estuve mirando recién un poquito también era bueno vi la larga el chat agradezco muchísimo apasionante ese chat después lo quiero leer con tranquilidad voy a hacer la última aclaración respecto del hacer la plancha que en Buenos Aires por lo menos en lo que en lingüística decimos el dialecto rioplatense porteño hacer la plancha tiene los dos significados tiene el significado de la desidia por eso aclaré por un lado pero también tiene el significado de la estrategia o sea por ahora se la plancha hasta que a tal cosa y hay veces que justamente porque se retoma esta idea así que bueno así ampliamos el conocimiento de los distintos dialectos del español que para mí es algo apasionante en todos los espacios en donde nos juntamos distintas personas del español americano que es tan rico así que bueno agradezco muchísimo voy a leer el chat en todo caso voy a ver si hay algo que pueda armar a partir de esas preguntas y entonces se lo mandaré a los chicos a Teresa Walter y Luli para que lo suban lo mismo la presentación y realmente bueno muy emocionada de este espacio estaba muy nerviosa no sabía qué iba a pasar y realmente me he sentido muy bienvenida por todos ustedes vas pasando las pantallas así es un montón muy lindo muchas gracias realmente muchas gracias gracias Vale gracias a vos un placer tenerte bueno para cerrar y no tomarles más tiempo recordarles que el lunes está María José Levic y va a trabajar sobre propuestas didácticas y pedagógicas desde la enseñanza de la química y de la física así que me parece que es súper interesante también es muy puntual y necesario y el miércoles tenemos a nuestra querida Tere que va a estar hablando sobre políticas si Tere acuérdate sobre políticas digitales para la educación desigualdades y oportunidades para América Latina en el marco de la pandemia así que yo sé que a todos nos gusta escucharla Tere vamos a tener una jornada completa con ella así que seguimos tenemos a Roberto Bustamante de Perú y a Cone Steinberg de UNICEF como dijo Tere y el último webinar hoy lo estamos cerrando para ya poner los nombres de quienes nos van a acompañar que va a ser sobre pensamiento computacional así que Luli disculpame quiero aclarar que muchos están preguntando los datos de UNICEF Cora Steinberg los va a presentar así que quédense tranquilos que ahí van a tener toda la data de estas pequeñas pinceladas que yo hice así que va a ser exclusivo sobre el tema de evidencia de los datos de la encuesta de UNICEF que son súper interesantes sí totalmente el 27 de mayo va a estar Cora presentando todo esto así que estaremos compartiendo obviamente toda la información después y lo que me mande vale vale te voy a mandar el chat porque yo los descargo todos así que quedate tranquila que te lo mando muchas páginas sigo mirando sigo mirando y nada por mi parte muchísimas gracias y nos vemos el lunes que tengan un muy buen fin de semana y nos despedimos como siempre chau hasta el lunes buen fin y